¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, lo primero que te preguntaremos todos, imagino, es, te conocemos todos por tu faceta de actriz y demás, cuando decides, quiero escribir una novela, ¿ese impulso de dónde nace? Nace porque yo siempre he escrito, siempre he escrito en relación con los personajes que tenía que interpretar y a mí personalmente me gusta, pues eso, las circunstancias anteriores, los pasados, la biografía, lo que van a hacer, ideas, no sé qué, y siempre he tenido muchísimos escritos sobre los personajes, a mí me ayudaba mucho a prepararlos, pero un día, sin embargo, y he leído mucho, me gusta leer, mucho, mucho, mi objeto favorito es un libro, ¿sabes? Y me gusta mucho leer. Mi marido y yo vivimos, además, rodeados de libros y leemos mucho y tal, y un día de estos se me cruzó y dije, pero ¿cómo puede ser si no sé leer, no? Si no conozco la técnica de cómo leer la escritura y tal, y busqué un taller que al final me quede con el de Clara Obligado para aprender, básicamente, a leer. Pero ahí tenía que escribir. Entonces, en uno de esos años, porque estuve bastantes años, en uno de esos años escribí los monólogos, cuatro monólogos cortitos, que eran cuatro de estos personajes que estaban muertos. Pues yo creo que debía de haber, me imagino que debía de haber terminado, hacía poco de releer o algo de eso, Pedro Páramo, porque lo que hice fue, después de, con el taller, empezar a releer otra vez los clásicos y ver, ¿no? Lo que hacían. Entonces escribí eso, escribí los cuatro monólogos cortitos y entonces toda la gente, Clara y los demás, tienes que seguir con ello, tienes que seguir con ello. Estamos hablando del año 2006. Entonces, aquello, bueno, se quedaba, yo seguía con lo mío, seguía escribiendo mis personajes, ¿no? Cuando tal, y de vez en cuando lo retomaba, lo dejaba, lo retomaba, lo dejaba. Y ahí fue, en realidad, el germen de eso, hace, después, o no, durante la pandemia y tal, dije, creo que es el momento para hacerlo, ¿no? Es el momento. Es el momento. Muchos bloqueos a la hora de escribir. No. No, porque es verdad que en este caso, como lo tenía, tenía muy claro lo que quería contar, ¿sabes? Y tenía muy claro que era la lucha por el poder de estas dos mujeres, de cara externa, pero tenía muy claro también que de lo que quería hablar era de las consecuencias de los hechos anteriores, de esos abusos, de qué ocurre con todo esto, ¿no? Entonces, no había tanto bloqueo. La verdad es que me he dejado, me he sentido muy libre, muy a gusto haciéndolo. Bueno, es una novela, La sombra de la tierra, que es en un entorno rural, dos mujeres, como has mencionado, una vida muy dura, hay mucho odio, hay lucha de poder, como has mencionado. Te he leído decir, o en una entrevista, no sé, en radio o en prensa, que te has reído escribiendo esta novela y, en principio, nos encontramos una historia dura. ¿Cómo se ríe alguien? Sí, pues escribiéndolo, la verdad es que ha habido secuencias que me he reído mucho, sí, sí, las leía mi marido y mi marido, muerta de risa, y mi marido me miraba como diciendo, estás fatal, hija, pero sí, 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 porque a la hora de la verdad, hay algo en la escritura que yo, claro, yo no lo tengo la interpretación, que es esa libertad de poder, ese pequeño debiurgo, que yo creo que tenemos todos, que sale y de repente dice, le voy a hacer aquí lo que no está en los escritos a este, porque me cae mal, y ya está, y le voy a montar, esa cosa, ¿sabes? Esa risa que te puede producir en un momento determinado, sentir ese poder, ¿no?, que puedes hacer eso, y entonces yo me he divertido mucho y ya le colocaba en sí, claro, o sea, le colocaba, quiero decir, de alguna manera las circunstancias se van dando, no vas poniendo los personajes, y las consecuencias mismas de escribir, eso que estás escribiendo te lleva a continuar escribiendo determinadas cosas, ¿no? Entonces no era esto de decir, bueno, a ver, ahora que preparo, no, es que, bueno, ocurría una cosa, pero eso tiene una serie de circunstancias y tenía que salir de ese embrollo en el que me había metido, entonces igual tenía varias opciones, bueno, pues optaba, ¿sabes?, por esto, y a mí eso me producía, decía, sí, sí, mucha risa, la verdad, la historia transcurre. Y no has llegado, ya verás, hay una con la que me he reído mucho, que es, ya la verás. Con lo cual también provocas la risa en el lector, no solamente con la escritura. No lo sé, no he encontrado a nadie que se haya reído. Bueno, yo te voy a contar y si me río, ¿no? Sí, está bien. La acción transcurre a lo largo de 24 meses, si no me equivoco, son dos años justos, porque va de marzo de 1896 a marzo de 1898. Ahí te has tenido tú que empapar del contexto social, político, económico, de todo. Sí, para mí además el proceso de documentación es, posiblemente a mí, no te iba a decir el más bonito, pero sí, tal vez de los más bonitos. Es verdad que no hay una documentación, ¿sabes? No decía, bueno, aquí no sé qué, sino que iba lo que iba necesitando, lo iba buscando. En este sentido, Amparo, que es mi tía, todos los personajes son nombres, o sea, los nombres que he utilizado son familiares míos. Atilana era mi bisabuela, que vivió mucho después, quiero decir, yo la he enmarcado en esa época. Ella vive mucho después y todo esto. Entonces, una tía mía, que es la única que vive, que es Amparo, que no tiene nada que ver con este Amparo mía, ella, ¿sabes? Yo la llamaba, pero tiene ochenta y tantos años. Y ella tiene algún recuerdo, pero claro, tiene ochenta y tantos años, fíjate, o sea, estamos hablando, pues no sé calcular ahora mismo, pero pues ella tenía, me iba contando, porque yo soy de Valladolid Ciudad, en mi casa no hay pueblo como tal, ¿sabes? No somos una familia que tenga un pueblo, venga. Entonces yo le iba diciendo, oye, y cuando, entonces en la época de lluvias y tal, ¿qué hacían? Bueno, pues los hombres, me limpiaban los trillos, no sé qué, ¿sabes? Entonces había mucha documentación oral. Me iba contando muchos cuentos, ¿no? En relación con eso. Luego, eso, y entonces, pues de repente, una cosa que ella decía, o lo que fuera que me contaba, me daba una idea de decir, entonces ya me ponía a bucear, me ponía a documentarme, me ponía a buscar, y de esa manera, y ha sido un proceso, la verdad es que precioso, aparte de que, claro, te metes en jardines que realmente aprendes y encuentras muchísimas cosas. Además, una cosa te llevará a otra, seguramente. Sí, sí, eso es, sí, sí. Bueno, el poder juega un papel muy importante en esta novela. Fíjate que cuando pensamos en poder, inevitablemente se nos viene ante la figura de un hombre que una mujer, y generalmente también lo tenemos relacionado con esferas de alto nivel, pero en los pueblos el poder es especialmente devastador y siempre ha estado ahí. Siempre hemos visto una figura de poder en los pueblos, que es la que ha manejado esto, lo vemos en esta novela. Sí, hay un caciquismo, la diferencia es que efectivamente, en este caso, ese caciquismo lo ejerce una mujer, ¿no?, de una manera además dictatorial y brutal. Es absolutamente, o sea, eso sí que estaba claro desde el primer momento. Quería que fueran dos mujeres muy, muy poderosas a nivel de cabeza, y que además el poder, quería que fuera un pueblo donde el poder fuera femenino, absolutamente. Quien ejerce el poder es una mujer, quien impone las normas, quien impone las leyes, esas leyes donde el honor, todo absolutamente, todo pasaba por ella. Eso lo tenía muy claro. Tenía muy claro que fueran esas mujeres, tenía muy claro además que tenían que ser dos mujeres muy, muy, muy cabronas, manipuladoras, odiosas, egoístas, y que no quisieran a los hijos. Pero porque también hay mujeres así. Entonces yo tengo la sensación que en esta lucha, que continuamos con ellas, a mí no me gusta utilizar el término de igualdad, pero de alguna forma no, por equidad, porque por nuestros propios derechos, que equidad sí que considero que es el término oportuno, y por nuestros propios derechos me parece que todavía nos falta esa parte de que podamos legitimar a las mujeres malas, ¿sabes lo que te digo? Que las hay, somos humanos y algunas veces somos terroríficos y somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo mejor, de lo peor. Y una mujer es capaz de lo mejor, exactamente igual que un hombre, y también es capaz de lo peor. Entonces no estamos habituados a ver ese tipo de mujeres. Y yo quería que sacara a la luz esas mujeres. Y quería sacar a la luz además las consecuencias de sus actos. Efectivamente, si hubiéramos, en vez de dos mujeres hubiera sido la lucha entre dos hombres, hubiera sido algo a lo que estamos más habituados. Pero yo no quería, no era por una cuestión de patar ni nada de esto, es que quería que esas mujeres tuvieran ese poder, y ver qué ocurre cuando dos mujeres de este pelaje ejecutan, como han ejecutado ellas. Y claro, lo primero que encuentras es que las primeras víctimas son los hijos. Y todo eso es así, esas son las consecuencias que hay. Sin desvelar nada, habría que decir también que el lector se va a llevar buena sorpresa con estos dos personajes, porque en principio pensamos, bueno, porque son personas que comparten espacio y lugar, pero hay por ahí algo que lo hace todavía más encarnizado, ¿no? La lucha que tienen entre ellas. Es indudable, porque también esto había una cosa que para mí, a mí me interesaba muchísimo no juzgar a los personajes a la hora de escribirlos, ¿no? Si me ponía a juzgar no hubiera sido capaz de colocarles en determinadas circunstancias, ¿no? No quería juzgarlas, quería solamente que las circunstancias las llevaran a comportarse y a determinados actos y que lo hicieran sin juicio por mi parte. Ya sería el lector, ¿sabes? El que tendrá que juzgar lo que sea. En ese afán de no juzgar a los personajes, creo que de esto que estamos hablando, que difícil es hablar sin poder hablar, de esto que estamos hablando, el juicio que nosotros tenemos por ese pasado que pueden tener, es diferente al que tienen ellas. Porque ellas están metidas en ese pasado, forman parte de ese pasado, de esa existencia, ¿no? Entonces, el juicio sobre que eso es más cruento lo hacemos los que no estamos ahí. Me imagino que si de repente pudiéramos hablar con alguna de ellas, seguramente no tendrían esa percepción de lo que es cruento. Porque están ahí, o sea, nosotros sí que somos capaces de juzgarlo como cruento. Y te digo que sí, o sea, que yo pretendía que eso, que yo no lo hiciera, porque para mí lo es. Ya no, quieta, vete para atrás, vete para atrás, déjalo y ya sabes si ya está. Porque ellas no lo juzgan así. Hablar con los personajes, bueno, con Garibalda en concreto, con una de las dos mujeres, pues es un poco complicado porque tú le has construido un personaje muy peculiar, una mujer que controla todo lo que ocurre en el pueblo sin salir de su casa y encima que nunca habla por su boca, sino que habla a través de la boca de sus hijos. ¿Por qué ponerle estas características? Porque eso le daba todavía más poder. Quiero decir, en Garibalda una de las cosas que hace nunca se va a pringar en lo que dice. Garibalda maneja el poder que tiene, además de un poder económico y un poder real, porque todas las tierras son de ella por herencia. Y lo que hace es algo que además se solía hacer y se suele hacer todavía, pero claro, era mucho más bestia entonces. ¿Qué es eso? Es comprar las tierras cuando no tenían dinero, entonces les compraban las tierras y decía, muy bien, ahora si quieres, yo te las alquilo si quieres, si tú las sigues. Una vez que ya las tierras eran suyas y le había dado una, algo de dinero, pues ahora te las alquilo para que tú las trabajes. Pero también es mío eso. Tiene ese poder económico, pero luego tiene el poder de la información. Eso. Ese es el más importante. Y a través de ahí es de donde ella sujeta todo. Claro, el poder de la información no solamente es lo que ella recibe, quiero decir, la información, tú lo sabes, lo sabemos todos, tú lo sabes bien, es un mensaje que uno emite y otro recibe. Si ella no es la emisora, no la puede nadie pillar. Y entonces coloca de pantalla siempre a la hija, hasta ahí llega. Entonces por eso siempre está de espaldas, por eso tal, por eso nunca se dirige de una manera directa, porque ese es el manejo de la información. Hombre, la verdad que impresiona encontrarse con un personaje así, ¿no? Con el que le hablas a su espalda y ella lo maneja todo a través de lo que ve y de lo que llega. Y bueno, y de los personajes que están fuera de su familia, que también los tienen, en fin, que se mueven a través de los hilos que ella maneja. Y Atilana, que es el otro personaje, hablabas antes, que son dos mujeres que no quieren a sus hijos, sin embargo Atilana hace algo muy curioso, ocurre al principio en las primeras páginas de la novela, que ella protege a su hijo frente a una situación muy dura en su casa, de las hembras y del hijo, se decanta por el hijo. Y eso también es algo muy típico de la época. Sí, pero en este caso es que no lo has terminado, ¿no? No. Es que no te quiero chafar. En este caso yo solamente te puedo decir que se está protegiendo a ella. Ajá. Sabes con ese acto. Vale, vale, lo dejamos ahí en el aire. Lo dejamos ahí. ¡Tininín, continuo ahora! Lo dejamos ahí. Más personajes. Has comentado que los hijos son las verdaderas víctimas de esta novela. Hijos que en la situación en la que vive sueñan con huir, lo que pasa es que tienen muy pocas opciones. Claro, por eso cada uno, efectivamente, por eso cada uno las busca. Va a buscar la forma de poder marcharse de allí, ¿no? Y ya está. Quiero decir, no volvemos a lo mismo. No hay juicio, no hay en ello. Cada uno busca las posibilidades que están en su mano, pero lo que es necesario es salir de allí como sea. En este pueblo donde la lucha está entre Garibalda y Atilana, bueno, está todo el pueblo implicado. Porque, claro, hay un montón de personajes, los vamos a ver en la novela, que se tienen que decantar por un bando o por otro. Bueno, en realidad, al final, bueno, al final, no quiero decir al final de la novela. Tampoco es, o sea, a la hora de la verdad, cada uno de los personajes de la novela se decantan, por decirlo de alguna forma, porque a ellos les interesa. O sea, no hay nadie, sí que hay, o sea, hay personajes, indudablemente, que son personajes de luz, o si hay personajes honestos y tal, pero en realidad todos funcionan de alguna, más o menos, salvo vacas, salvo Ladis, salvo Saturio. Todos, de alguna forma, todos, salvo Casilda, pero la mayoría de ellos, te diría, funcionan por sus propios intereses. Entonces, se decantan en base a lo que en ese momento ellos consideran que les va a venir mejor en un futuro. Claro, sin darse cuenta que estamos hablando del mismo perro con diferente callar. Pero sí, lo hacen por su propio, en definitiva, lo hacen también por su propio interés. Fernando Vacas es un personaje que tiene importancia, por lo que empezaba a leer la novela. Él es un hombre, de lo que tú comentas, quizá justo, ¿no? ¿Qué me puedes decir más de él? Porque a mí me tiene muy que amar ese personaje. Claro, si no te chafo, pero, bueno, te lo chafo. Venga, va. Fernando Vacas es un hombre que está perdidamente enamorado de Atilana. Construye una Atilana, construye una mujer que es imaginación, de alguna manera, idealiza a la mujer que tiene delante. Y llega un momento donde se le cae absolutamente todo y descubre a la mujer que es. Pero es un hombre que ha estado desarraigado y que en Atilana lo que encuentra es su hogar, en definitiva. Y cuando se da cuenta, pues ese hogar tiene goteras, está descascarillado, tiene grietas y tal vez se honda. Pero es su hogar. Me interesaba mucho en la novela la cuestión de la identidad, ¿no? De la identidad de los hombres porque en nuestra vida normal la identidad de las mujeres está más relacionada. O sea, la identidad de las mujeres se construye mediante la relación, no ha sido siempre relacional. La identidad de los hombres desde la prehistoria es una identidad, la construcción de la identidad es individual, en las mujeres es relacional, ¿no? Por una cuestión de que las mujeres estábamos siempre en el grupo y los hombres, en fin, cuando empiezan a explotar la tierra se van alejando cada vez más y van construyendo esa identidad individual. Yo por todo lo que he leído, evidentemente no soy una experta en esto, ni mucho menos, y tal vez lo que te estoy diciendo es una auténtica barbaridad, puede ser. Por lo que yo he leído, la identidad esa que en las mujeres es relacional, en ellos es como que de alguna manera tienen... Hay una relación muy curiosa con el trabajo en los hombres, ¿no? Que yo tengo la sensación que hasta el día de hoy, tal vez, también permanece. Los hombres en esta novela, los hombres de Montecoto, que son los... Estos hombres están atados por unos contratos, unos contratos que en realidad son poder, están en poder de Atilana, que no van a cobrar nunca, ni van a ser efectivos jamás. Pero, sin embargo, esos contratos son los que les confieren identidad a ellos. Por primera vez tienen un papelito donde ponen un nombre y donde tienen una función. No es esto, pero fresador, picador, yo qué sé. Y para ellos están enganchados, o sea, porque esa es una identidad. En el caso de Vacas no tienen esos contratos, en el caso de Vacas la identidad es Atilana, ¿no? Su propia, ha construido su propia identidad en base a... Hace muchos años yo estaba preparando una película en la que hacía un personaje de una esquizofrénica. Estuve trabajando con unos psiquiatras en un hospital de Getafe. Trabajando, viendo, ¿sabes?, enfermos y todo esto. A mí había un chico que se me partía el alma, ¿no?, cuando lo veía. Era un chico joven que estaba siempre en un... estaba con un plumífero, ¿sabes?, abrochado. Estaba igual, ¿no? Yo estaba preparando aquello, pues debía de ser mayo, una cosa así, hacía calor, ¿ya? Y estaba con el plumífero. Iba siempre, ¿sabes?, así como agachado. Entonces yo hablaba con los psiquiatras y yo le decía, pero no se ahoga, no se entiende el calor y tal. Me decía que para dormir, para lavar el plumífero lo tenían que dormir al chico. Porque la alucinación y la obsesión del chico es que debajo del plumífero no había nada. A mí aquello se me quedó grabado tremendo, ¿no? O sea, yo pensaba que la identidad de este chico, la corporeidad, todo era el plumífero. A mí aquello se me quedó grabado, ¿no? Y de alguna manera yo es lo que quería reflejar con estos hombres cuya identidad, cuya hasta corporeidad, en el caso de Ladislao, es ese campamento. Y en el caso de Vacas es Atilana, es su hogar, para bien o para mal. Será un plumífero sucio, estará roto como sea, pero es la identidad, ¿no? Y eso me gustaba. Y en el caso de Ladislao, Ladislao está profundamente enamorado de la Chiri. Y la Chiri no le ama, pero hay un pacto entre ellos. Y la Chiri respeta que Ladislao le ame. A mí me parecía una relación hermosísima que el cimiento fuera el respeto, ¿sabes? No tanto el amor. El amor evoluciona, indudablemente. Pero que de arranque es, yo no te puedo querer, pero te voy a respetar siempre. Hostia, a mí me parecía eso un gran compromiso. Entonces me gustaba que eso también estuviera del lado también de los hombres, ¿sabes? Con el fin de esa inversión de roles que se plantea la novela todo el rato. Elvira, ¿tú cómo definirías tu estilo a la hora de escribir? Porque yo en las primeras páginas hay una escena que me gusta mucho cuando hablas del viento. De ese viento molesto que alborota el pelo de los personajes. Y me parecía como muy sensorial. Estabas leyendo, estabas leyendo y yo misma podía sentir ese aire que me estaba molestando. La cuestión es que esto sí que me lo planteé en un momento determinado. Claro, como la historia que estoy contando, en lo que te digo, en base a esa inversión de roles. Claro, dices, como, coño, no hay una mujer, no ha habido en la mujer una historia. Quiero decir, en una mujer de un pueblo nadie ha tenido, un personaje femenino ha tenido ese poder. Muchísimo menos ha habido una tipa que lo ejecute de esa manera, mucho menos había otra tipa que lo pudiera tener, mucho menos había todo eso. Necesitaba que la novela fuera verosímil, ¿sabes lo que te digo? Para que el espectador se creyera todo eso. Y para poder hacerlo verosímil le tenía que enganchar, le tenía que meter conmigo en la historia. Y no podía, si esto lo relato, me iba a decir, tú a la primera parrafada sabes, esto no hay una mujer que pueda hacer esto, que pueda hacer esto, tal, fuera. Pero si conseguía meterlos a través de que se remangaren y que se metieran conmigo en el fango y que pudieran estar con ellos y tal, esa era una de mis mayores obsesiones. Entonces, mi cabeza también debido a la trayectoria mía es visual y mi cabeza además es visual y además es el movimiento. Quiero decir, yo veo a los personajes, veo cómo se mueven, veo cómo respiran, veo cómo tal, veo cómo se rascan, veo todo esto. Entonces, si conseguía transmitir eso y ponerlo en el papel, iba a conseguir que el espectador también, ¿sabes? Entonces, no se metiera en la novela de una forma intelectual, sino que se fuera acoplando. Y una vez que estuviera ahí acoplado, ya estaba. Es verosímil, sea lo que sea. Entonces, entiendo que tu bagaje como actriz te ha servido, porque tú has manejado textos, tienes que manejarlos a diario, leerlos, aprendértelos. Todo ese trabajo imagino que te ha servido un poco para escribir esta novela, para eso que estás contando, para hacerla visual. Claro, totalmente, absolutamente. Tanto el tratamiento de los personajes como el dibujo, te diría hasta el milímetro de los personajes secundarios, que para mí son verdaderamente los necesarios a la hora de poder contar la historia, porque todos somos relacionales y entonces todos somos en relación a... Y entonces necesitaba que esos personajes secundarios fueran potentísimos, estuvieran tan bien definidos para el lector como para los principales. Necesitaba que se entendiera cualquiera de los actos de la manera en la que... Y que al mismo tiempo el lector consiguiera colocarse en la cabeza de todos ellos. Eso solamente lo he podido hacer gracias a, efectivamente, a esa trayectoria, porque nosotros, o yo, por lo menos, yo no voy a generalizar, pero desde luego yo lo que hago básicamente son personajes. Y parto de los personajes, parto de una serie de circunstancias, pero que los personajes me han podido llevar por algo y después ya son consecuencias y todo esto. Está muy cuidado, por ejemplo, claro, estamos hablando de 1890 y tanto, 96-98, en un entorno rural. Está muy trabajado en lo que es el léxico, porque encuentras expresiones que son propias de la época, que ya no se utilizan, pero que sí en un pueblo es fácil encontrar en aquellos años. Yo no tengo... Mi familia ya... Mi madre era de Zamora, de un pueblo de Zamora, no de Villaveza del Agua. Villaveza del Agua fue por una cuestión de documentación, que venía muy bien que estuviera allí ese pueblo. Y mi familia, por parte de padre, es de Valladolid. Pero la familia de mi marido, mis suegros y todo esto, sí que son de un pueblo, son de Castilla-La Mancha, son de un pueblo. Y sí que hemos pasado tiempo en ese pueblo, no viéndolos y tal. Y a mí me encanta el lenguaje, me perran las palabras, ¿no? Y entonces el hecho de escucharles las cosas que dicen, ¿sabes? La manera en la que lo hacen. Y entonces, claro, todo eso, ¿sabes? Para mí se me va quedando. Me gustan mucho lo que te digo, las palabras, los lenguajes en concreto. Me encanta el lenguaje del fútbol, el de los toros, el de la bolsa, el de no sé qué. Y entonces es como que me llaman, escucho algo y de repente escucho expresiones y me voy a buscar a ver de dónde puede venir esa expresión y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, por ahí tenían que hablar de una manera en concreto, ¿no? Tenían que tener... Al mismo tiempo me he permitido en dos personajes, en Bela y en Baldo, que fueran muy poéticos. Son personajes que si te pones a pensar, dices, ¿cómo pueden tener esta cultura? ¿Cómo pueden hablar de esa manera? Bueno, pues yo quería que lo hagan de esa manera porque también se ayudaba a construir la sensibilidad de ese personaje. Has comentado el escenario, que no me lo puedo dejar atrás, que es Villaveza del Agua. Hay que decir que este es un municipio real. Y tú has comentado, bueno, te venía bien por las circunstancias, pero claro, cuando pensamos en un municipio real, hay que destacar que todo lo que tú cuentas en esta historia es ficción, aunque el escenario sea real. Absolutamente, eso lo pongo al final. Que sí, imagínate, pobrecillos, me han escrito de gente de Villaveza diciendo que muchísimas gracias por haber puesto... Es un pueblo muy pequeñito, yo no lo conozco. Y por haber puesto Villaveza en el mapa y tal, les he prometido que en cuanto pase esto un poco me voy a coger el coche y me voy a ir allí a comer un día con ellos y a conocerlos y tal. Y por supuesto les he dicho, nada de lo que ocurre. Es real. Tiene que ver con vosotros, por favor, nada de lo que ocurre. Porque claro, pero sí, sí, lo necesitaba porque resulta que es verdad que una de las primeras vías del tren, la primera que iba hasta Galicia, que se estaba construyendo, se empieza a construir en esos momentos, un poco antes, en 1800, sí, en el noventa y tantos, no antes, empiezan en el 65, empiezan todas, bueno, no me acuerdo exactamente. Entonces pasaba, iba de Medina del Campo, que es un pueblo de Valladolid, iba hasta Zamora. Para pasar, pasaba por Villaveza del Agua, les venía bien por el trazado, pero al llegar allí se encontraron que eran acuíferos y entonces todo lo que decían se les iba. Y era perfecto porque decía, aquí tengo, aquí pueden haber venido un grupo de hombres a trabajar, ¿sabes?, que vienen de otros sitios, que no tienen familias, vienen a trabajar por unos contratos, pero como se les va todo el garete, pues entonces, ya sabes, hay algunos, la mayoría se marchan, pero hay un grupo que se queda ahí porque no tienen otra cosa. Por eso me venía bien, por eso les metí ahí a los pobres de Villaveza. Vamos a terminar con una pregunta y con algo que a mí me llama mucha atención, que me gusta mucho, porque cuando leemos un libro, a mí, sobre todo si hay muchos personajes, me gusta que cuente con lo que yo siempre llamo un teatro, el dramatis personal, que siempre lo he conocido así cuando estudiaba. Tú pones al inicio del libro una lista de personajes, ¿por qué te decantas por poner esa lista? ¿No es algo habitual las novelas? ¿Me ha llamado la atención? Por los nombres, porque cuando así lo empezó a leer alguna persona cercana, me decían, ¿ni juego de tronos? ¿De dónde demonios has sacado esos nombres? Y dije, no, pues esto efectivamente hay que hacer algo. Y para serte honesta, creo, creo, no te lo digo con toda seguridad, creo que fue un amigo que me dijo, chica, yo me he tenido que hacer una lista de quién era cada uno de ellos. Y pensé, coño, pues la voy a hacer yo, ¿sabes? Por lo menos. Y facilitar. Claro, facilitar un poco, porque es verdad que son nombres que para mí son nombres, obviamente, ya muy habituales, pero claro, yo entiendo que no lo eran. Es decir, Juventina era mi abuela, que es Tina. Entonces, bueno, pues Juventina yo lo he oído. A la verdad te digo, a Tilana era mi bisabuela. O sea, claro, yo los he oído siempre, pero entiendo que son nombres muy jodidos, que no sé... Y son curiosos, porque, por ejemplo, en aquella época se ponían nombres un poco que definían para la persona, el tránsito, ¿sabes? Llamarse tránsito es como... Claro, tránsito es una prima de mi madre, ¿sabes? Pero claro, a mí me encantaba, porque cómo no se va a llamar esta niña tránsito si lo que hace es el tránsito de lo que le dice la madre a ella, ¿no? Quiero decir, después, ¿sabes? Es eso. Si tengo a Tilana... Garibaldi era una vecina de Atilana, ¿no? El Real. Que era una vecina que se llevaba muy bien y todo esto. Pero claro, si yo tengo dos nombres, que son Atilana y Garibaldi, es que eso hay hostias. ¿Sabes lo que te digo? Me viene de Atila y Garibaldi, con lo cual, torta seguro. ¿Sabes? O sea, había como cosas así que iban entrando. Entonces, sí vi que eran, o sea, aparte de eso que me decían, mi juego de tronos me lío muchísimo, deja, bueno, pues vamos a hacerlo. A mí me gusta, me gusta contar un texto porque siempre viene bien. Sí, está muy bien, te despistas y ya está. Mira, lo dejamos aquí, que está la compañera ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!